¿Quién era este hombre Hitler? ¿Puede ser vuelto de entre los muertos para convertirse en el anticristo? Aunque no podemos ser dogmáticos acerca de esto, es difícil imaginar a otra persona que encaje mejor con la descripción de este diabólico líder mundial en las escrituras. Por supuesto es bien conocido su odio por los judíos y su exterminación de más de 6 millones de ellos en las cámaras de gas. Pero se conoce mucho menos que Hitler tomó parte en prácticas satánicas y que fue venerado como dios encarnado. La señal de Robert Van Kampen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 11. La manifestación del anticristo. Cuarta y última parte. Esto lo podemos ver claramente en el libro Ridley of the Reich, el enigma del Reich, escrito por White Williams durante la Segunda Guerra Mundial y basado en información de primera mano obtenida por el autor. Él escribió y cito, La deificación de Hitler es un asunto bien serio entre los escritores y oradores nazis. No hay duda de que muchos de ellos propagaron el incienso único, no con ironía, sino con sincero éxtasis. El reverendo Dr. Luceus Urt dijo en febrero de 1934, Adolfo Hitler es la voz de Jesucristo, quien deseaba ser carne y hueso del pueblo alemán. Y lo hizo. De ello se hace eco en el redactor del The Deutsche Buchung und Andelstädter, una publicación oficial de Berlín en julio de 1934. Hace dos mil años, el Creador se reveló a sí mismo a la humanidad en la persona de Jesucristo. Hoy Dios se revela al pueblo alemán en la persona de su Mesías, Hitler. Herr Español, el líder nazi en San Brocken, exclamó en enero de 1935, Las iglesias no continuarán más en su forma presente. Su profeta, su papa, su Jesucristo, será Adolfo Hitler. Fin de la cita. No nos maravilla, pues, continúa Williams, que en las últimas versiones nazis de Villancicos, se sustituye a Hitler por la Sagrada Familia como en el caso de Noche de Paz, citado por Williams donde el Salvador ya no es Jesucristo, sino Führer Hitler. En su libro The Mourning of the Magicians, La Mañana de los Magos, Louis Pauls y Jakes Bergler revelan algunos hechos fascinantes y poco conocidos acerca de Adolfo Hitler. La propaganda de la tapa dice, The Mourning of the Magicians parece una historia de aventuras. Ha estremecido las convicciones de cientos de miles de gentes educadas en Francia, Italia, Alemania, Portugal, Holanda e Inglaterra. El trabajo de sus autores ha sido respaldado por científicos tan eminentes como Han aparecido en Europa catorce volúmenes de una enciclopedia a consecuencia directa de este libro. Los siguientes extractos de dicho libro hablan por sí mismos, cito. Aparte de la convicción de Hitler de que no hay departamento de la actividad humana que pudiera ser salvado sin la intervención de un Mesías, estaba también la idea trivial y vulgar de un Mesías como hombre fuerte que enderezaría todas las cosas mediante la fuerza. En realidad no era un solo Mesías el que iba a aparecer, sino por decirlo así, toda una sociedad de Mesías que había nombrado a Hitler como su jefe. Rauschning, un asociado de Hitler, que no entendió la forma de pensar del Führer y que nunca fue otra cosa que un buen humanista aristócrata, se alarmó por las cosas que Hitler se permitió decir a veces en su presencia. Un tema que se repetía constantemente en sus conversaciones, relata Rauschning, era lo que él llamaba el punto decisivo de la historia del mundo. Habría un cataclismo en nuestro planeta del cual nosotros, los no iniciados, seríamos incapaces de entender todas las implicaciones. La única manera en la que él podía explicar el milagro de su propio destino era atribuyéndolo a la acción de fuerzas invisibles, las mismas a las cuales él debía su vocación sobrenatural de haber predicado un nuevo evangelio a la humanidad. La probable explicación de todo esto está, en nuestra opinión, en la existencia de un rompecabezas mágico, una poderosa y satánica corriente mística como la que hemos tratado de describir en el curso de los capítulos precedentes. Esto podría explicar muchos terribles hechos en una forma más realista que la de los historiadores convencionales, quienes siempre están listos para atribuir tantos hechos crueles e irracionales a otras razones. Fin de la cita. La más fuerte expresión de esta poderosa y satánica corriente mística, como Powell y Bergler lo describen, la podemos encontrar en el deseo satánico de Hitler de aniquilar a todos los judíos. Hitler describe a los judíos como, cito, Otra especie de la humanidad que no merece el nombre, y que sin duda se originó en la tierra durante una época oscura y tenebrosa, cuando después que algunas de las lunas que habían descendido sobre la tierra, bastas porciones de la superficie de la tierra eran sólo un pantano desolado. Fueron probablemente creados junto con otras criaturas reptantes y horribles, las reliquias de formas inferiores de vida. Los judíos no son hombres en el sentido verdadero de la palabra. Ellos imitan al hombre y le envidian, pero no son de la misma especie. Están tan lejos de nosotros como los animales lo están de los humanos. No quiero decir que los veo como animales. Ellos están mucho más lejos de los animales de lo que estamos nosotros. Por lo tanto, no es un crimen contra la humanidad el exterminarlos, dado que no pertenecen a la humanidad. Son criaturas fuera de la naturaleza. Otro de los sueños de Hitler, que también era una obsesión, era cambiar la vida en la tierra en todas partes. Algunas veces lo aludió, o más bien fue incapaz de evitar que se le escapara de vez en cuando lo que estaba pensando por algún comentario ocasional. Una vez le dijo a Rauschnig, nuestra revolución es una nueva etapa, o más bien la etapa final en una evolución que terminará con la abolición de la historia. Y otra vez, usted no conoce nada acerca de mí. Mis camaradas de partido no tienen idea de los sueños que me persiguen. El mundo ha llegado a un momento crucial. Estamos en un momento crítico en el tiempo. El planeta va a experimentar un cataclismo que ustedes los no iniciados no pueden comprender. Lo que está ocurriendo es algo más que el advenimiento de una nueva religión. Fin de la cita. Uno de esos sueños extraños que perseguían a Hitler fue conocido mediante este informe escalofriante de Rauschnig. Cito. Él, Hitler, se despertaba en las noches gritando convulsivamente. Grita pidiendo ayuda. Sentado al borde de su cama, parece como si estuviera paralizado. Se apodera de él un pánico, lo que le hace temblar tan violentamente que hasta la cama se mueve. Profiere vociferaciones confusas e incomprensibles. Respira ansiosamente, como si se fuera a sufocar. La misma persona me compartió algunos detalles acerca de uno de estos momentos difíciles. Lo que no hubiera creído si mi fuente de información no fuera tan segura como lo es. Hitler estaba de pie en su dormitorio, tropezando, mirando a su alrededor con un aspecto muy turbado. Estaba musitando. ¡Es él! ¡Es él! ¡Está aquí! Sus labios se habían vuelto azules. Estaba chorreando de sudor. De repente dijo entre dientes algunos números que no tenían sentido. Después algunas palabras. Seguidamente frases entrecortadas. Era pavoroso. Pronunció palabras que fueron hilvanadas juntas de la manera más extraña y que eran absolutamente raras. Entonces se quedó silencioso, aunque sus labios continuaban moviéndose. De repente gritó. ¡Allí! ¡Por allí! ¡En el rincón! ¡Quién es! Se puso a saltar y a gritar. Le aseguraron que todo estaba bien. Y poco a poco se calmó. Fin de la cita. Quizá el aspecto más sorprendente de los sueños de Hitler, sin embargo, no es ni siquiera estos arranques histéricos, sino las aspiraciones blasfemas que él y sus confidentes compartían como información. Por ejemplo, Powell C. Bergler en The Mourning of the Magicians. Cito. Le diré un secreto, le dijo Hitler a Rauschnink. Estoy fundando una orden. De ahí saldrá la segunda etapa, la etapa del hombre-dios, cuando el hombre será la medida y el centro del mundo. El hombre-dios, ese ser espléndido, será un objeto de adoración. Fin de la cita. Por último y de particular interés, es una cita directa de una película filmada por un ayudante personal de Hitler, el último hombre que lo vio vivo, poco antes de que se disparara y muriera. Las últimas palabras de Hitler a su ayudante tuvieron que ver con esparcirse hacia el oeste. En su respuesta a su declaración, el ayudante le respondió a Hitler, ¿para quién deberíamos luchar ahora? A lo que él replicó de forma monótona. Para el hombre que viene. Con esas palabras finales, Hitler cerró la puerta y se pegó un tiro en la cabeza con su propia pistola. El sueño se hace realidad. Las semejanzas entre Hitler y lo que las escrituras revelan acerca del anticristo son casi demasiado obvias como para señalarlas. El pacto de Hitler con el diablo, su engaño a sí mismo como el nuevo salvador mesiánico, su veneración sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ver segunda de Tesalonicenses 2, 4. Su sueño de un Reich, imperio de mil años, su deseo satánico de aniquilar a todo el pueblo escogido de Dios, todo corresponde precisamente con el carácter del hombre que será el anticristo al fin de los tiempos. Pero como líder del séptimo imperio de la bestia de Satanás, Hitler no fue por supuesto el anticristo. O dicho de otra manera, todavía no había llegado a ser el anticristo. Esto tendría que esperar, primero hasta que todos los eventos del horario profético de Dios se cumplieran, y segundo hasta que el anticristo fuera habilitado sobrenaturalmente con la autoridad del mismo Satanás. Apocalipsis 13, 4, 12. En los últimos tiempos el sueño de Hitler se convertirá en la realidad de Satanás. Al igual que Satanás, su mentor demoníaco, el anticristo será un gran engañador. Su verdadera identidad será cuidadosamente encubierta, desde el momento en que tres naciones de nuevo se sometan a su liderazgo, durante el tiempo cuando Israel inicia su segunda gran apostasía al firmar el pacto con la muerte, y a lo largo de los tres primeros años y medio de la semana septuagésima, cuando el anticristo ascenderá al poder y consolidará su gran poderío militar, y hasta que Satanás sea arrojado a la tierra, y Miguel, el gran detenedor angelical, sea retirado. Solo entonces, a la mitad de la semana septuagésima, revelará el anticristo su verdadera identidad, justo antes de cometer la abominación de sentarse sobre el trono en el templo reconstruido. Y cuando el mundo empiece a ser consciente de quién es ese líder mundial, este hombre muerto que ha vuelto a la vida, la gran mayoría del mundo incrédulo estará tan aterrorizado, que estará dispuesto a adorar a la bestia o a su imagen. Y con esta tremenda revelación, no nos asombra que para todos los judíos en todo lugar, será como predijo Isaías, terrible espanto al comprender el mensaje. Isaías 28, 19b En ese momento, el anticristo dará rienda suelta a toda su furia contra la mujer, a quien él había tratado de aniquilar antes, mediante el holocausto judío durante el séptimo imperio de la bestia de la Alemania nazi. Trágicamente, el holocausto judío de los últimos tiempos será muchísimo peor. Si no fuera acortada la implacable y terrible persecución del anticristo, ningún judío ni nadie de la descendencia de ella, la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, sobrevivirían. Pero por causa de los escogidos, Cristo ha prometido, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22 Mateo 24, 22